I already know my sense that Vicente Fox Quesada, quien fue presidente de México de 2000 a 2006, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, pues prácticamente exige que se erradiquen los graves problemas que azotan al país. Vicente Fox es probablemente el expresidente de México más polémico, pues en cada oportunidad que tiene aprovecha para publicar en redes sociales sus puntos de vista y quejas en contra de la administración del líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Con mayor frecuencia desde que AMLO inició su administración, Fox se ha encargado de intentar desprestigiar al presidente de México, siempre criticando o compartiendo notas que atacan a López Obrador, y a pesar de que usuarios le piden que se ahorre sus comentarios, continúa dando mucho de qué hablar. Sabias palabras. Después de siglos, hoy plenamente vigentes. Destacó, trabajar en vez de vivir del gobierno. www.pic.twitter.com.barrastu6hzah. Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox Quesada. February 3, 2019 son incontables las veces que Fox Quesada ha arremetido contra el actuar de AMLO, y uno de los ataques más recientes fue cuando recriminó las acciones del gobierno contra el huachicoleo, pues afirma que el desabasto de gasolina está empeorando, en cada mañanera, nos dan a tole con el dedo. Engaño tras engaño. El desabasto sigue igual que en los peores momentos anteriores. Señor presidente, esto no es justo, ponga orden en su gobierno. Menos mañaneras y más trabajo. Empiece presentando el Plan Nacional de Desarrollo, SIC. No pueden cuando menos el del abasto de la gasolina. Seguimos ecos. El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, ni el gobierno CDMX, ni el federal resuelven el tema de las violaciones, seguridad, el crimen, promes y número. ¿A poco también perdón y olvido? Solo es pregunta o para cuándo, SIC. Con información del Twitter de Vicente Fox, foto tomada de Homozapin, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.